Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. Se pesca todos los días y en casi todos los océanos del planeta. Se sirve en los restaurantes de moda de todo el mundo e incluso en lata para los almuerzos escolares. Es uno de los productos básicos más valiosos del océano, el atún. Aleta amarilla, ojo grande, albacora, atún de altura. Anualmente se capturan 4,5 millones de toneladas de atún, cerca de la mitad en el Pacífico Central y Occidental. Es una industria que genera 5.000 millones de dólares al año y un gran recurso económico para docenas de pequeñas naciones insulares. Pero, ¿por cuánto tiempo? Andrew Hudson trabaja como experto de gestión del océano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El sector pesquero del Pacífico Occidental y Central cubre 40 millones de kilómetros cuadrados. Es una zona poblada por pequeños países insulares que, según el derecho internacional, pueden pescar en una franja de 200 millas desde la costa. Sin embargo, estos bancos de pesca ofrecen un botín para los ladrones. Por este motivo, 17 países se aliaron para proteger el atún. Con sede en las Islas Salomón, un equipo de trabajo multinacional perteneciente al organismo de pesca del Foro de las Islas del Pacífico, registra y da seguimiento a 2.000 barcos comerciales, declara Steve Masica. Cada barco transmite una señal similar a las de los aviones, lo que da indicios acerca de si opera legalmente. A pesar de los esfuerzos, la captura, legal e ilegal, se ha duplicado con creces en los últimos 10 años. Y aunque el atún de altura es aún abundante, el aleta azul está sobreexplotado y las reservas de ojo grande y aleta amarilla se están reduciendo. Por esta razón, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha colaborado con varios pequeños países insulares para crear la Convención sobre la Pesca. No hay lugar en el mundo en el que se proteja más el sector que en el Pacífico Occidental y Central. Es su forma de vida, define su cultura. Así es como los isleños alimentan a sus familias. Y sin la pesca todo se vendría abajo. En la aldea costera de Noro, en las Islas Salomón, la estampa de las mañanas consiste en isleños subiendo a una camioneta con destino a la planta de procesamiento soltuna. Hertie Matamaru, de 25 años, es uno de los 1.700 isleños que se gana la vida en la planta de procesamiento soltuna. Aquí, un centenar de toneladas de atún son deshuesadas, procesadas y envasadas a diario. Por ahora, el Pacífico Central y Occidental sigue siendo la pesquería más productiva del planeta. Pero el riesgo de que las reservas de atún sean cada vez menores es una señal a la que se le tiene que prestar atención. Los océanos nos están hablando. Su mensaje es que si realmente prestamos atención, continuarán abasteciendo a las generaciones venideras. Este informe ha sido producido por Patrick Frye para las Naciones Unidas. Gracias. Gracias. Gracias.